Nuestro amor no permitido, yo te digo al oído Si no hubiéramos rendido, no estaría aquí contigo Mirada fuerte me pega, no lo digo por cualquiera Que me importa que nos vean, contigo cualquier manera Como un mar y ande, deja esto entre nosotros Porque si te beso no es pa' que encuentre a vosotros Deja que nos lleve la corriente y ya que fluya Porque ya no puedo aquí con esa cara tuya Siente mi beso a escondida, tu boca juntito a la mía Un mundo extraño ahí afuera El nuestro cruzando barrera Y que se joda el que nos quiera mirar Aquí lo mío es a ti solito amar Tu boca entera ya me quiero devorar Y al lado tuyo yo no quiero, quiero esperar Como un mar y ande, deja esto entre nosotros Porque si te beso no es pa' que encuentre a vosotros Deja que nos lleve la corriente y ya que fluya Porque ya no puedo aquí con esa cara tuya Siente mi beso algún día Tu boca juntito a la mía Un mundo extraño ahí afuera El nuestro cruzando barrera Cruzando barrera El fin la vida pura mierda nos dará Pero a tu lado ya mi pena cesará Amor prohibido lo murmuran por las calles Pero a tu lado ya mi amor Procurando me calles Siente mi beso algún día Tu boca juntito a la mía Un mundo extraño ahí afuera El nuestro cruzando barrera Cruzando a él Sinceramente Avengo Tendré Hu Tu